DJ Krios, Rap del Norte, Calle Jara Sacude el ritmo dentro de tu cráneo, instantáneo, disfrutando el momento Sacude el ritmo dentro de tu cráneo, instantáneo, disfrutando el queque Un pensamiento más profundo que el océano pienso yo Paso pensando en cómo seguir aportando al K-Hop Que levante la mano, que le guste el rap Que levante la mano, que le guste el rap Unifiquemos la masa, deje las caretas de la O en sus casas Marionetas del Estado por mi cultura, no pasan a los peques retrasan Contra los cabros del Andes fracasan Mueve tu sencera, tus sesos, pensamientos que libérate, libérate de esas cadenas Disfruta de la rima chilena, de la rama norteña El empeño de pequeño hoy día se estrena Con todo el aguante, dando pasos de gigante Cuídate, cuídate, cuídate De hablar mal de este pillante, rimas con picante No me interesa ser maleante, ni pica elegante Pero si se pasan de vio, me pongo los guantes Ha ocurrido desde peque, lo mío lo jode, no se meten Vas y le pulen todos sus carretes, fumarse sus cuetes Pero en problemas ajenos a mi no me meten No, alucinógeno, alucinógena Que alucine caleta, que no alucine na' La plata viene y va, al igual que la amistad Sin rodeos, al cora, es la actualidad Como dijo Aldo, yo pienso y la cago Me cago en todos, me cago cuando hablo Hasta yo mismo me tengo mala Pienso caletas de weas toda la semana Algunas buenas, otras malas Para que los vamos a leernos Las cartas entre gitanos En la historia un perro callejero no tiene memoria Solo pensamiento que trae gloria, decepción En la trayectoria En la trayectoria Cuchitril, 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 cuchitril Cuchitril, 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 cuchitril Yeah, motherfucker, calamarraba CDR en el aria Un DJ Krios Un hermano Jiflow Un saludo pa'l hermano C.O. Saludo pa'l cabro de la M.C.P. Sacude el ritmo bro Ram, 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 ram Sacude el ritmo dentro de tu cráneo Intantáneo, disfrutando el momento Sacude el ritmo dentro de tu cráneo Intantáneo, disfrutando el queque Sacude el ritmo dentro de tu cráneo Intantáneo, disfrutando el momento Sacude el ritmo dentro de tu cráneo Intantáneo, disfrutando el queque Disfrutando el H2